hola bienvenidos les traigo un excelente ritual una excelente vela de coco o una veladora de coco o como se le puede llamar simplemente pues bueno digamos que quitaron lo que es lo del coco dejaron la cáscara y agregaron lo que es la vela parafina aromática de coco está excelente esta es la presentación pues bueno acá en mi país de méxico así los venden ojalá en otros países la consigan esta vela ojalá en estados unidos en perú en argentina en colombia en ecuador en todos los países que ustedes pues bueno me siguen en chile agradezco mucho lo que es bueno el trabajo de estas personas que realmente hacen este material que es fascinante este coco realmente tarda los caminos es para abrir los caminos en todos los aspectos en amor hacia una relación si algo está bloqueado si algo no sale muy bien es muy buen atrayente para la buena suerte en el negocio así que pues bueno qué esperas si si tienes la posibilidad de comprarte este coco adelante aquí pues bueno aquí lo tengo viene viene así con el coco y viene con ese platito para que pues bueno se coloque abajo y si se pueda este prender con seguridad tiene tres mechas como ven ya que pues bueno si ponen una pues lógicamente no alcanza y se apaga esto entonces este esto al parecer va así pero en advertencia antes de colocar lo que es este coco por favor pongan un plato extendido hondo o o algún trastecito algo este de metal de barro con agua porque porque pues ustedes saben que si la flama choca con este y o con los pelitos del coco pues bueno hace un incendio y se quema y me ha pasado que clientes lo han puesto y que casi se les quema su casa así que mucho cuidado precaución con el fuego igual colocarlo en un lugar especial muchos me han dicho pues lo puedo poner una cubeta de aluminio algo así pues bueno adelante si 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 no tienes mucha mucho espacio en tu casa pues bueno ponlo ahí y no hay ningún problema es el efecto el efecto es lo mismo muy bien antes de de preparar este coco y todo eso tenemos que purificar este coco con un incienso lo explicado muchas veces que pues bueno se pasa lo que es el humo por este coco así muy sencillo por un minuto más o menos ya que lo pasaron pues se lo van a tallar se lo van a pasar por todo su cuerpo y pues bueno les traigo un ejemplo con mi con mi cuerpo porque me lo voy a colocar esto se coloca los días lunes así que bueno vamos con el ejemplo de cómo me limpio mi cuerpecito pues bueno ya tenemos lo que es aquí el coco me estoy pasando primero es por la cabeza la corona la parte de atrás este lo que es pues bueno la face en la cara todo bien todo bien en tus ojos tu nariz el chiste aquí que te lo vas a pasar por todo tu cuerpo por tus brazos por tu pecho frotarlo toda esa energía se va a impregnar en el coco entonces es muy importante que que pues te lo talles bien ojo esto te lo puedes hacer si tú gustas desnudo antes de bueno ya a lo mejor ya terminaste saliste de bañarte con las las baños de hierbas de la suerte y todo eso funciona hasta donde te alcances en tu espalda es muy importante igual que te lo pases en el estómago porque pues ahí a veces nos sentimos medio extraños pues bueno vamos bajando no lo pasamos por las piernas vuelvo a repetir eso lo puedes hacer este desnudo puede agarrar una mejor energía solamente que pues bueno a veces hay prejuicios no que uno dice no como yo me voy a pasar eso así pero pues bueno se tiene que pasar hasta lo último no importa como ven yo tengo tenis pero pues bueno también son los que digamos que se utilizan constantemente pues bueno hay que también darle esa limpiadita pues bueno ya que te estás pasando muy bien es muy importante que agarres el coco como lo estoy haciendo que te lo pongas en la frente y pongas bueno digas tus peticiones lo que tú le vas a escribir al coco lo que tú quieres atraer con mucha fuerza después ya que termines pues bueno se le da un beso para darle amor pues bueno ya regresamos como explicado es esa limpia tela puedes hacer con tu cuerpo totalmente desnudo puedes hacerlo antes de yo tallarme todo eso la verdad me di un buen baño con las hierbas de la suerte que en este caso fue canela manzanilla y naranja la tengo en mi canal por si eres nuevo y no lo has visto puedes checarlo ese baño me encanta entonces pues bueno que es lo que se tiene que hacer se le va a escribir este coco es a fuerzas tus peticiones que tú deseas por lo regular la verdad yo pongo solamente tres deseos esto igual no debes de colocárselo no debes de meter personas porque es especialmente para ti si quieres decir pues bueno quiero una para mi pareja quiero una para mi hijo pues bueno sinceramente tiene que ser un coco para cada persona se puede poner dos personas en el aspecto del amor que a lo mejor quieren quieren poner que este que pues bueno sea una mejor relación que se retiran a lo mejor los problemas los chismes todo eso pues bueno se puede colocar en escrituración pero si son deseos diferentes de las personas tienen que ser uno especial materiales bueno canela y azúcar nada más entonces bueno voy a escribirle este coco mis peticiones porque vuelvo a repetir este va a ser para mí y este ahorita regresamos pues bueno ya le escribí si se preguntan cómo tengo que escribir yo escribí así en como en este circularmente así como espiral ajá pueden escribir o pueden escribir así como si fuera una libreta sencilla normal así ok entonces pues bueno ya que estás así esto si no requiere de ninguna esencia ningún aceite o puede ser opcional si tú lo gustas pero no es su aroma es sumamente delicioso aparte de que tengo el incienso que el incienso lo puse de vainilla que es el incienso que me encanta huele más el coco es aromático y esto cuando se prende es un aroma fascinante en serio te va a encantar para aromatizar entonces pues bueno agregamos lo que es pues la canelita poquita así la canela es como para dar más activación a todo esto y pues la canela yo creo que bueno la canela en polvo también puede ser canela de trozo pues la pueden conseguir en cualquier parte del mundo yo creo y pues bueno la azúcar la azúcar es clave la azúcar tiene un poder muy especial hasta para en los baños que ustedes se dan espirituales se agregan un poquito de azúcar excelente ya se agregó ah me falta algo muy importante y es un listón ajá en este caso el listón es de color para mi amarillo puede ser el color que a ti te guste morado, rojo y pues bueno se va a colocar en este coco amarrando mi suerte amarrando mis peticiones para que las atraiga con poder que vengan que vengan en este año este coco lo puedes lo tienes que poner los días lunes los días lunes es cuando se debe de colocar o los primeros días de cada mes ajá pero yo sugiero mucho que este este coco pues bueno se lo pueden colocar una vez al mes que si atrae lo que uno quiere pide una ahora es que pide una petición que se pueda atraer fácilmente así tú vas a poder aprueba todo esto que quiere decir a lo mejor sabes que en un mes se te puede cumplir algo un pago un dinero que te pueden dar no sé hacia el romance entonces pide eso y tú te darás cuenta en ese mes qué resultados da pero para mí yo creo que está súper excelente este ritual esa es la presentación en la que pues viene aquí en México a lo mejor hay diferentes este distribuidores pero a mí me fascina mucho vuelvo a repetir coloquen el platito con agua para que pues esto se este no vaya a haber ningún incendio en ese momento yo voy a prender este este coco para que pues bueno ustedes vean yo después voy a ponerle el ahora sí que la ollita con agua cada mecha que prenden pues bueno es cada deseo en este caso pues bueno no lo diré no lo diré Lo único que sí puedo decir es que todo fluya Que fluya esta energía positiva que está dentro de mí Que fluya todo, que todo me salga muy bien Éxito Entonces, pues bueno, esto mientras se va consumiendo Se ven así pequeñas, es lógico, pues está muy grande Y al tener estas mechitas separadas, pues se ve muy pequeño Vuelvo a repetir, háganlo los días lunes En caso que, pues bueno, tú no puedes conseguir esto Saben que Imperovela se los puede colocar en la descripción del video Pues bueno, dejo lo que es, mis datos, como en todos los videos Para que te puedas comunicar conmigo Pues bueno, sinceramente se los dejo Económicamente Para que ustedes puedan prendérselos De por sí, pues bueno, yo siempre he dicho que mis costos Son sumamente muy Muy, muy, muy Muy bajos Yo lo considero así Así que, pues bueno, por favor Prendetelo ya para que rompas con la mala suerte Hazte tus baños Di tus afirmaciones Así que, pues bueno, recuerden que este canal va a ser Un canal realmente para guiarte en el mundo Tanto espiritual, en la magia Poder personal Y todo eso Para que después todo te funcione, ¿no? Porque pues Estamos a veces en una situación muy, muy fea Tanto económica Tanto social Pero pues hay que liberarnos de todo eso Así que, pues bueno Los saluda su amigo Su emperador Eduardo Vela Y, pues Te deseo la mejor suerte del mundo Emperador Y un buen saludazo Para Susana Por parte de Ryusaki Que fue su cumpleaños Un saludo Para mi amigo Julio Curioso De Perú Un fuerte saludazo Y abrazo Para Rosalba Redondo Que siempre está presente En esos videos Y para Guadalupe García Que dice que soy su fan número uno Así que, pues bueno Gracias